En el municipio de Ixcan el Quiché existe en abundancia un arbusto que popularmente se le conoce como Ixcanal, proveedor de un delicioso fruto cuyo sabor es muy similar a la de un angelito industrial. Pero lo curioso es que no existe ni una sola mata de Ixcanal que no esté habitada por una colonia de hormiga. En biología, a este sistema de vida se le conoce como mutualismo o simbiosis, porque dos organismos de especies diferentes se benefician entre sí. El Ixcanal beneficia a las hormigas proporcionándole casa o hábitat, porque las grandes espinas que tiene tienen un hoyo por dentro o un hueco por dentro y eso hace que las hormigas se hospedan dentro de esas espinas, es como si la casa de ellos se reproduce. Las hormigas en cambio protegen la mata de Ixcanal con agresividad ante cualesquer depredador o insectos, manteniéndolos libres de plagas e inclusive de los humanos, porque son pocos quienes soportan un aguijonazo a cambio de una vaina relleno de angelito natural. Con el piquete que dan, tratando de pegarle ácido fórmico a cualquier individuo, con el fin de que al sentir el dolor entonces uno deja de atacarlos. De llegarse a interrumpir el ciclo de vida de las hormigas, los árboles espinosos morirían paulatinamente. En todo el Ixcanal tiene que tener hormigas, si no tiene, el Ixcanal muere. El Ixcanal, cuyo nombre científico es Acacia Intzií, pertenece a la familia de árboles mimosáceas y prolifera en climas tropicales. En algunos países su fruto se utiliza como alimento para la ganadería y por la resistencia de su tallo, se emplea en la carpintería y evanistería. Por una Guatemala en paz para el noticiero Guatevisión, desde Santa María Tejá, reportó Santiago Botón.